¿Qué tal? Un saludo. Estamos aquí transmitiendo para Altavoz desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán y nos acompaña el día de hoy el doctor Uquip Espadas Ancona, consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, doctor, a nuestra Casa de la Democracia. Muchas gracias por cedernos esta entrevista. No, por el contrario, un gusto estar acá. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la primera pregunta, la básica. ¿Qué opina usted de la democracia? Hombre, a ver, digamos que alguien dijera algo así como que es el peor de los sistemas políticos, excepto por todos los demás. Esto es, la democracia es un instrumento pacífico, sobre todo, para dirimir las grandes diferencias que hay en la sociedad, que son parte natural de la sociedad. Nadie debe esperar una sociedad homogénea, una sociedad donde todos piensen igual y lo que la democracia hace es establecer vías pacíficas para que estas diferencias se resuelvan de manera que el conjunto de quienes participan de la vida política encuentren el mecanismo satisfactorio y el resultado, en consecuencia, aceptable. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y qué papel considera usted que tienen los OPLES, los institutos electorales estatales, en este esquema, en este sistema electoral mexicano? Bueno, en cada elección las concurrentes trabajamos de manera coordinada. Dicen incluso que conocemos hasta en nuestras regiones a los mayablantes, en el caso de Yucatán, por qué caminos llegar más rápido para siempre prevalecer la cadena de custodia. Pero en su opinión, ¿cuál es el papel de los institutos electorales en este sistema electoral mexicano? Bueno, aunque parezca una redundancia, los organismos electorales locales lo que proporcionan es lo local, es decir, la base de sentido común misma del federalismo se refleja en el funcionamiento de los OPLES. Estos organismos, en el caso del YEPAC es muy claro, pues son el producto de largas etapas de desarrollo político y democrático que se concretan de acuerdo con las necesidades de cada estado, en torno a los cuales ha habido importantes luchas democráticas. Aquí en Yucatán recordamos pasajes especialmente álgidos de nuestra historia democrática en donde el órgano electoral jugó un papel central. Y en ese sentido, pues son por definición quienes mejor conocen la política local, los actores locales, el territorio mismo, como ya mencionaba usted, y en consecuencia quienes permiten que el voto de los ciudadanos mejor se exprese en las urnas. Dan este conocimiento de lo particular, el conocimiento de lo que se vive en cada estado en materia política y eso es un insumo fundamental para el buen desarrollo de los procesos electorales, entendiendo que los procesos electorales son la pieza clave de nuestra democracia. Ahorita precisamente nos estamos preparando para un cambio en el plano federal, que es la distritación. Hace unos días comentaban ustedes de que es seguro que va a haber un sexto distrito federal. ¿Qué va a pasar con los distritos que son indígenas? ¿Quedarían de la misma manera? ¿Cuál es el análisis que han estado realizando? Bueno, de acuerdo con los criterios establecidos por el instituto, serán distritos indígenas aquellos que tengan un 40% más de población indígena. Eso quiere decir, para efectos de la distritación federal y local de Yucatán, que los seis distritos federales y los 15 locales serán distritos indígenas, pues todos los municipios del estado tienen un registro de más del 40% de personas indígenas. Que los distritos sean indígenas es una cosa y qué tipo de acción afirmativa se aplica a la población indígena es otra. A mí me parece que fundamentalmente para este proceso los criterios de la acción afirmativa deberán ser revisados sobre la base de las nuevas condiciones que reporta el censo. Es decir, en todo el país tenemos, de acuerdo con el censo de 2020, 24 millones de indígenas y su presencia territorial es mucho más amplia de lo que se pudo registrar en 2010. Eso quiere decir que, más allá de la constitución misma de los distritos indígenas, debe discutirse con mucho cuidado cuáles van a ser las condiciones de la acción afirmativa y cuáles van a ser los requisitos para que un aspirante, un aspirante, se vean beneficiados por esta acción afirmativa. ¿Cómo estamos en el tema del voto electrónico? ¿Qué tan lejos podríamos decir que estamos de una elección totalmente digital? Yo espero que muchísimo. Yo tengo una profunda desconfianza por el voto electrónico. Bueno, a ver, en relación al voto por Internet no tengo desconfianza, lo rechazo absolutamente. El voto por Internet no tiene forma de garantizar la secrecía del voto y esto me parece que vulnera un principio fundamental e inevitable de una elección democrática y es que cada quien vote en privado. En cuanto a la urna electrónica me parece que tiene otro tipo de problemas. El principal de ellos es la falta de transparencia en su operación. Es decir, independientemente de la honestidad de quienes operan estas máquinas, la realidad es que el ciudadano común y corriente no sabe lo que pasa ahí adentro. Esta es una razón por la que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional en Alemania prohibió el uso de la urna electrónica. En el caso concreto de México, más que el funcionamiento tecnológico de la urna, que es más que razonable, lo que me preocupa es la imposibilidad de que esto genere total confianza entre los ciudadanos. Si nosotros volviéramos a tener una votación muy cerrada, por ejemplo, para la presidencia de la República, como ocurrió en 2006, me parece que si esto ocurriera con urnas electrónicas, el conflicto político sería mucho más intenso, porque tratándose de instrumentos tecnológicos cuyo funcionamiento interno no es conocido más que por unos cuantos expertos, esto alimentaría desconfianzas que de por sí existen en las situaciones de conflicto político, como son todas las elecciones. Las elecciones son una manera pacífica de resolver un conflicto, pero el conflicto ahí está. Si nosotros establecemos mecanismos de votación que no sean entendibles para la totalidad de quienes votan, las posibilidades de un conflicto por desconfianza en el proceso aumentarían. Debo decir que mi posición en este último punto, el de la urna electrónica, es minoritaria en el Consejo General. Mis colegas favorecen en cierta medida el uso de urnas electrónicas, que sin embargo han visto dificultad a su extensión por razones operativas y especialmente por razones económicas, porque se trata de sistemas caros. Finalmente, ¿cuál sería, desde su opinión, el mayor reto para el sistema electoral mexicano? El mayor reto para el sistema electoral mexicano es recuperar la centralidad del voto del ciudadano en él. Se han discutido muchas cosas, los tribunales han resuelto una cantidad de conflictos, pero me veo con preocupación que muchas de las soluciones judiciales y administrativas tienen que ver con los derechos de los contendientes, los partidos políticos y los candidatos, y que esto a veces hace que pase a un segundo plano el derecho básico de quien elige. Me parece que tenemos que recuperar la claridad de saber que lo importante a la hora de elegir es sobre todo la voluntad de quienes votan, no tanto las posibilidades y derechos existentes o adquiridos por quienes contienden. Las elecciones se tratan de que la ciudadanía elija, no de que los políticos sean electos. Esto es fundamental, yo no discuto el derecho de quienes compiten, pero me parece que antes del derecho de quienes compiten debe estar el derecho de quienes votan y esto no siempre es así en la actualidad. Muchas de las decisiones que se han tomado, por ejemplo, para la elección de 2021 tenían que ver más con el derecho de quienes compiten que con el derecho de quienes eligen. También pienso particularmente en las medidas afirmativas, varias de las cuales fueron tomadas muy al vapor y ya muy cerca del día de la elección. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Muchas gracias por esta entrevista que nos ha concedido aquí en Altavoz, aquí en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Y les invitamos a quienes nos siguen en nuestras redes sociales a estar muy pendientes de la siguiente emisión de este programa de entrevistas que tiene como objetivo llevar diferentes voces, diferentes posturas hasta sus hogares para crear una ciudadanía mejor informada. Altavoz es una producción del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán.